El día de ayer tomamos nuevamente una audiencia de debate, a donde lo primero que pasó fue que el tribunal resolvió el pedido de juicio por jurado. Resolvió negándolo, rechazándolo, y bueno, eso ya es una cuestión que ya quedó atrás. Después continuamos con el debate, se le tomó la formalidad de las indagatorias por el delito de tortura seguido de muerte a los seis imputados, quienes se abstuvieron de declarar, y luego pasamos al ofrecimiento de pruebas que fueron oralizadas, las pruebas ofrecidas por las partes, y de todas las pruebas ofrecidas, solo dos partes se le admitió la prueba hasta el momento, que fue la prueba de la fiscalía y de uno de los imputados, porque nadie se opuso a esa prueba. Mientras que el resto de las partes, aún no fue definida la admisibilidad de la prueba, y el jueves, a primera hora, seguramente el tribunal definirá qué pruebas admite y qué no. Doctora, ¿cuáles son las instancias que siguen? ¿Es posible prontamente los alegatos en la causa? Vamos a ver qué dice el tribunal, cuánta prueba acepta de las partes, y en base a eso voy a poder dar más o menos una idea de cuánto tiempo más va a durar el debate. Todo va a depender de eso, de las pruebas. Doctora, ¿es posible que de los 11 personas que en principio habían estado imputados, ¿alguno de los que quedaron afuera puedan volver? Eso se verá más adelante. Como yo lo vengo diciendo, es materia de alegato ya, cuando llegue el momento, seguramente desde esta parte se lo va a pedir. Bueno, doctora, si bien no fue un pedido expreso suyo, pero ¿qué cree que puede aportar si es que hace lugar el pedido del tribunal de la presencia de la doctora Lucía Corpazzi en el debate? Bueno, como vengo aclarando, hasta este momento yo no he pedido la presencia de la doctora, sino lo hizo mi co-defensor, el otro abogado de la querella, el doctor Humberto Galíndez, quien le puede dar esa respuesta. ¡Suscríbete al canal!